¡Suelta! ¡Calla! ¡Opa! ¡Música, caballero! Me cansé de tanto explicarte y que no lo entiendas Nada es eterno en la vida y que no hace falta el que se va Mamá, por ti yo sufrí, lloré muchas noches del dolor Hoy te veo a ti llorar porque estás sintiendo lo mismo Muchas veces te rogué, incluso mi orgullo tuve que dejar No sirvió de nada y ves, de tus palabras lo mismo me dijo Y ahora que nadie te quiso, regresaste baby Y tú trapeaste el piso, de mí te burlaste Nadie te quiso, como yo lo hice vivir Trapeaste el piso, conmigo jugaste El sol, el sol, el sol, el sol, el sol Y tú me derruchaste, el sol, el sol Y tú hiciste conmigo lo que te dio la gana Ahora que estás sola, por eso me llaman Pero te juro que ya se apagó la llama No te extraña mi cama Mamá, por ti yo sufrí, lloré muchas noches del dolor Hoy te veo a ti llorando porque estás sintiendo lo mismo Muchas veces te rogué, incluso mi orgullo tuve que dejar Y tú trapeaste el piso, de mí te burlaste Y ahora que nadie te quiso, regresaste baby Y tú trapeaste el piso, de mí te burlaste Nadie te quiso, como yo lo hice baby Y tú trapeaste el piso, conmigo jugaste Bebé flowcita de Manuela Corre con cantilla y tuba Bebé flow y Darwin el DJ Mami conmigo trapeaste el piso, de ese hueso Porque quiso, yo no te boté Te entiendo por qué Comiste en reversa Mami conmigo trapeaste el piso, de ese hueso Porque quiso, yo no te boté Te entiendo por qué Trapealo, huepi, trapealo Trapealo, huepi, trapealo Trapealo, huepi, trapealo En el disparo, huepi, trapealo En flamenco, huepi, trapealo En los huesos, huepi, trapealo En retiro, huepi, trapealo En Yacuba, en Correa, Carlos Llorante En el padre, María Llorante Trapeate el piso Le dicen en el trapealo, no se vea Tres, cabecas, trapear Mami conmigo trapeaste el piso, de ese hueso Porque quiso, yo no te boté Te entiendo por qué Voy de reversa Pelabel Mami conmigo trapeaste el piso, de ese hueso Solo porque quiso, yo no te boté No entiendo por qué, voy de reversa, vela Trapealo, well be Trapealo, well be Trapealo, well be Japealo, Japealo Japealo de de... Japealo de... Japealo de... Japealo de... Japealo de... X- consolidative Japealo de... Mami conmigo, trapeaste el piso Ese a freakedo, zayoso que piso Debo debo ver Perdiendo por qué, ¿Por qué? Vote a heavily Mami conmigo, trapeaste el piso Ese aываем Porque piso Yo te bote, no entiendo por qué, hoy te revesa la vera Tu mamá, que te duele mi actitud, que te duele mi actitud Que te duele mi actitud, que te duele mi actitud Suyo peso, que te duele mi actitud Y conmigo trapeaste el piso, te dejó ese amor porque quiso Yo te bote, no entiendo por qué, hoy te revesa la vera Tu mamá, que te duele mi actitud, que te duele mi actitud